10 horas 3 de la mañana Yo me sigo esperando tu reflejo en la ventana Es lo único que anhelo cada madrugada Para poder ser felices y poder escribirte en agua mi cuento de hadas Hace tiempo que ya no sonrío Mi sonrisa se hago entre los ríos de mis lágrimas Manchando cada página del cuaderno mío Ya no mira a los demás y por eso dicen que soy frío Miro las estrellas contra la luna Lamento que de las promesas que te hice no cumplí ninguna Pero dime que solo una es falsa ¿Qué piensas que fui yo el que apuñaló por la espalda? Cada vez son más frecuentes los recuerdos Siento que a veces no puedo y me atormento El olvido no me deja, no quieres ser mi amigo El orgullo me acompleja y solo quiero estar contigo Si tan solo supieras todo lo que me haces falta te perdí, no mentí cuando dije que te amaba Sonreía y no pedía nada más que estar a tu lado Te sorprendía por la espalda y decías que era un tarado Dime dónde quedaron esos momentos bellos Cuando un beso hasta el atardecer podía ser más duradero Cuando de las cosas más valiosas para ti era uno de ellos Y pensar que de eso podía ser sincero Te decía aún te quiero y a ti te daba igual Me decías un te amo y pensaba que no era en realidad Era confuso y a la vez muy complicado Siento que no pude haber elegido mal Pues confieso que contigo no me he equivocado Cada vez que al final resulta trágico, ¿verdad? Que la lealtad para ti no era demasiado Y por eso quiero que regreses conmigo al final Me la paso noches enteras llenando libretas pensando ¿Cómo puedo hacerle para recuperarte? Si cada vez que lo he intentado a tu lado Solo quedó un beso que pude darte Necesito solo una respuesta o una señal Que también me extrañas pues me dejaste solo Entre telarañas y vieras cómo estoy en este momento Puede que te des una idea de cómo me siento Miento cuando digo que estoy bien Solo quiero tenerte cerca y tocar tu piel Necesito verte solo una vez para recordarlo Pero que un día fue y fuimos como niños ¿Quién diría que eso del amor solo fuera un juego? Donde volamos como cisnes Y luego dispararan una bala y nos rendimos Porque el amor entre nosotros por estupideces lo perdimos Aなたとの愛が永遠であるように Aなたとの愛が永遠であるように 夜空に願うの この手はまだ離さないように この手はまだ離さないように Creo que fueron demasiados escritos Las notas en mi cuaderno se disparan Y no fue la bala que mató mi alma Fueron las letras de mi canción que cometió suicidio Y ahora tú dime ¿Qué creer? ¿Qué puedo hacer? Si solo quiero que regreses a mí